Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy es 15 de junio y si saben que significa Pues si amigos, es mi cumpleaños, ya tengo 20 años Y ahorita son las 8 y media de la mañana Y dirán, ¿por qué estás despierta tan temprano, Emilia? Pues, porque salimos a hacer ejercicio Felicidades, 20 Se me olvidó En la mañana a las 7 más o menos me fueron a cantar las mañanitas, sobre todo Papá, mamá, Diego y Bob, efectivamente sí también Ahorita vamos a desayunar, voy a ver si pongo algo en la tele para ver Y les iré actualizando el vlog Bueno amigos, ya desayunamos Ahora sí desayuno, que ahora son las 9, ¿no? Ajá, son las 9 y ya desayunamos Puse una peli, estamos aquí con mi mamá y con... Mi papá se acaba de ir a trabajar Y puse la de animales fantásticos y a dónde encontrarlas Así que pues, vamos a verla Amigos, creo que Diego me va a bailar una canción de Macaulia Así que voy a grabar, a ver qué pasa ¿Vale? 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 Bueno amigos Ya me bañé Ahorita en un rato me voy a arreglar Un poquito Vamos a comer Mucha nerviosa No, a las lágrimas, a la emoción, a la emoción Y yo siento que es una delición Y ya sabes como son O sea Hola Hola A la sala Ah, como se le ha pasado a mi Emi Bien En el barde En el barde Vamos a cantar Una Dos Tres Estas son las manitas que cantaba de David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta en mi despierta Mira que ya amaneció La luna ya se metió Que linda está la mañana En que vengo a... Queda felicitarte Mordida Y a la luz del día Alavio 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 Fuera de ser Y que fuera de ser Nunca antes a bolear Ya te voy a grabar si quieres Claro Ya partela Emilia Dejenme así Dejeme así Y partí el corazoncito a la mitad Que triste historia Tu mordida es la que debes de quitar para ti Ah, sí Vamos a perder Vamos a perder No necesitas Pégalo más Pégale una mordida A ver si lo vuelo Comisiste durazno Era... Ella pensaba que era durazno Pero resultó ser mango ¿Qué tal está? Muy bueno Emi ¿Y no les vas a dar ahí a los demás? No Mira tu patata No se sufre Se les va a quedar la mollera Que ya parto ¿Quieres tú? ¡Ah! 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 Emilia Tenía que ser Emilia Abuelito Sí ¿Has dos años? ¡Hola! ¿Cómo estás? Estás... 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 ¿Has dos años ahora? ¡Sí! ¿Estás dos años ahora? ¿Estás dos años? ¡Veinte! ¿Eh? ¡Veinte! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Y hija! Pues ya... ¡Qué bueno! Y bueno amigos Así se acaba el video de hoy De mi cumpleaños Hoy ya es martes 16 de junio Jejeje Ayer se me olvidó un poco Pues grabar la conclusión del video Así que pues aquí está Espero que les haya gustado Y muchísimas gracias a quienes me felicitaron Y estuvieron acompañándome El día de ayer Y bueno amigos Nos vemos en el próximo vlog Espero poder bloquear algo más pronto Y en lo mientras Voy a decirles cuento más historias O a ver... ¿Qué hago? Jejeje Pero bueno amigos Nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós